Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Cómo son los gatos de raza Sabagna? Características físicas, carácter y cuidados. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. ¿Cuál es el origen de los gatos Sabagna? El origen de esta raza de gato se remonta en el cruce entre un gato doméstico y el gato cerval, o gato africano de tamaño medio, surgiendo en los años 80 y siendo reconocida como una raza de gato exótica en el año 2012. Por eso, ¿Cuáles son las características principales de este tipo de raza? Este menino se caracteriza por su gran tamaño, llegando a tener un pelaje que se asemeja mucho a los leopardos. De allí que algunas personas lo llamen leopardos de mediano tamaño o mini leopardo. Su pelaje es corto y poco denso. Tienen un cuerpo alargado y espelto. Poseen unas orejas grandes y redondeadas. Sus ojos pueden llegar a tener una tonalidad dorada, marrón o verde. El peso puede ser entre 8 y 10 kilogramos. Y su tamaño puede ser entre 50 y 60 centímetros a la cruz. Pero pueden llegar a superar este límite. El tiempo de su vida es de 10 a 15 años. Quizás te estés preguntando, ¿Qué colores hay en este tipo de raza de gato? A continuación te las mencionamos. Marbe, negro ahumado, atigrado. Si decides tener uno, ¿Qué alimentación deben de llevar los gatos? Sabagna necesitan una alimentación alta en nutrientes. Que aporte mucha fibra para evitar la formación de bolas de pelo. Si estás ya convencido de tener este tipo de gato. ¿Cuál es su personalidad y temperamento? De esta raza, son un gato doméstico muy social. Llegando a ser cariñoso con los niños y otros animales, si se les educa de este cachorro. Ahora te daremos este bono de información. Datos curiosos que debes de saber del gato Sabagna. Son gatos con una gran energía. Les gusta el agua. Esta raza es muy inteligente e inquisitiva. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cómo son los gatos de raza Sabagna. Características físicas, carácter y cuidados. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias!